¡Hola amigos! Bienvenidos a Fogones Gallegos. En el vídeo de hoy vamos a hacer lentejas caseras con carne. Pero antes, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al día de esta y otras recetas. Comienza a refrescar el tiempo y apetecen más comidas de cuchara. Entonces vamos a hacer estas ricas lentejas caseras con carne y chorizo. Mirad qué pinta tienen, exquisitas. Para esta receta vamos a necesitar un chorro de aceite de oliva, una cebolla, dos ajos, dos zanahorias, 500 gramos de lentejas, un litro de agua, medio kilo de carne de cerdo, una tira de costilla de cerdo, dos chorizos, dos o tres patatas, sal, pimentón dulce y pimentón picante. Es importante dejar las lentejas a remojo más de 12 horas. Nosotros le echamos agua, las lentejas y dos hojas de laurel. Lo primero que vamos a hacer será pelar una cebolla. Ahora en una tartera con aceite de oliva caliente vamos a añadir la cebolla y también los ajos. Vamos a dejar que todos los ingredientes se sofrían bien y vamos a añadir la zanahoria. Vamos a añadir una pizca de sal pero esta será comprobada al final de la receta para ver si está a nuestro gusto. Picamos el chorizo y lo añadimos para sofreír. A mí me encanta hacerlo de esta forma ya que suelta todo el saborcito del chorizo y queda espectacular. Pasados unos minutillos cortamos también la carne y la costilla y la añadimos. Y por último vamos a añadir las lentejas. Suelo dejar las hojas de laurel hasta que comience a hervir, después las retiraremos. Ahora es momento de añadir el agua. Añadimos pimentón dulce y picante al gusto. Como suelo decir, cada maestrillo tiene su librillo. Hay miles de maneras de hacer una receta y esta es la mía, que os la vengo a enseñar porque a mí me encantan así. Y vamos a dejar que hiervan. Una vez empiece a hervir, bajamos el fuego y dejamos que se haga sobre 20 minutos. Pasado este tiempo, vamos a añadir las patatas, que no las hemos cortado con cortes limpios, sino que las hemos escachado. De esta manera, hacemos que nuestras lentejas sean mucho más cremosas. Hacerme caso. Vamos a dejar que hiervan aproximadamente 5 minutos y bajamos el fuego y dejamos otros 20 minutos, hasta que se hagan las patatas. Una vez estén listas, ya tenemos lista nuestra rica lentejas caseras. Ya veréis, quedan alucinantes. He de decir que yo suelo preparar este tipo de platos el día anterior, por la noche. Así, al día siguiente, están mucho más cremosos y más ricas. Y ahora es momento de coger la cuchara y a comer. ¿Te apetece que hagamos alguna receta en el canal? Pues deja aquí en el comentario. También dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete para estar al día con todas las recetas.